si tienes alguna controversia con el estado este vídeo te puede interesar hola soy Katherine Amaro abogada asociada del área de procesos de selección si actualmente vienes ejecutando un contrato con el estado en el marco de la ley de contrataciones del estado y su reglamento es importante que tengas en cuenta que si surge alguna controversia vinculada a la resolución interpretación ejecución y casi a inexistencia del contrato puede someter cualquiera de estas controversias a los medios de solución de conflictos indicados en la norma como por ejemplo la conciliación la junta de resolución de disputas si se trata de un contrato de ejecución de obra o un arbitraje según corresponda salvo que se trate de una nulidad de contrato en los que únicamente puede someter la controversia a un arbitraje ahora bien para ello debes tener en consideración que la ley establece un plazo de caducidad para someter cualquiera de estas controversias a los medios de solución de conflictos es decir superado dicho plazo si el interesado deseara someter cualquiera de estas controversias a los medios de solución de conflictos previamente descritos estos no podrán ser resueltos en dicha instancia exponiéndose si acudiera a ella a que su contraparte dedujera una excepción de caducidad o que la misma sea declarada de oficio por el árbitro así las cosas en aquellos casos en los que la materia de controversia está relacionada a la nulidad o resolución de contrato las ampliaciones de plazo recepción o conformidad de la prestación valorizaciones metrados liquidación del contrato la ley establece un plazo específico para someter cualquiera de estas controversias a los medios de solución de conflictos el mismo que es de 30 días hábiles contados desde la oportunidad en la que se indica en la ley o en el reglamento en supuestos diferentes a los previamente descritos la norma establece que el interesado puede someter la controversia a cualquiera de los medios de solución de conflictos en cualquier momento antes de la fecha del pago final toda vez que luego del pago final las controversias que pueden someterse en cualquiera de estos medios de solución de conflictos sólo pueden estar referidos a los vicios ocultos de bienes servicios u obras o aquellas obligaciones comprometidas en el contrato con posterioridad al pago final en estos casos al igual que en los supuestos específicos previamente comentados debe someterse la controversia a cualquiera de los medios de solución de conflictos dentro del plazo de 30 días hábiles contados a partir de la oportunidad en la que se indique la ley o el reglamento de contrataciones si tuvieses alguna consulta al respecto no dudes en escribirnos